¿Qué es el jardín de lavanda y hierbas aromáticas? Hola, soy Inés. Os voy a presentar el proyecto para esta parcela abandonada situado junto a la parada de tranvía Artapadura. Crear un jardín de lavanda y hierbas aromáticas. ¿Qué aportaría este jardín? Esta parcela sería más segura, sobre todo porque mucha gente la utiliza y lo podemos ver para cruzar al tranvía a pesar de los charcos del invierno y del fuerte desnivel. Además, daría continuidad paisajística al corredor que viene desde el Parque de Arriaga hasta el Anillo Verde de aquí al lado. Por otra parte, algunas asociaciones podrían encargarse de recolectar la lavanda que además está muy de moda estos últimos años. Y por último, sería una parte de la solución al perjuicio que causan esta zona los fuertes olores que provienen de las fábricas cercanas. Muchas gracias por escucharme y por apoyar este proyecto. Gracias. 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 Gracias.